Acomodan, arrancan los competidores de la primera válida del Golden Peak Six en la jornada sabatina en Golden Gate Field. Viene rápidamente Cool Hunter a tratar de buscar la punta. Ataca Seas Point Rack, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte interna Is Invincible. En el cuarto por el centro está Plathard Together, en el quinto Lifeline. Luego viene apareciendo el Jempar Kid Arkay en la última colocación. Domina el cuatro, Cool Hunter con Silvio Amador Ruiz. Trae ventaja de cabeza sobre el siete, el Jempar Seas Point Rack que está en el segundo lugar. En el tercero se abre paso, abre el número uno, Is Invincible. En el cuarto por la baranda aparece Lifeline. En el quinto por la parte interna Pry Hard Together, mientras que continúa el seis, Kid Arkay. En la última colocación, 25 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. Cool Hunter está adelante, ventaja de cuerpo y medio sobre Six Point Rack que está en el segundo lugar. En el tercero Lifeline, en el cuarto Is Invincible. Luego viene apareciendo el número ocho, el Jempar Pry Hard Together, mientras que el seis, el Jempar Kid Arkay continúa en el último lugar. Se defiende en punta, Cool Hunter en 50 exactos. El parcial para la media milla, insiste Six Point Rack por la parte externa. En el tercero aparece Lifeline junto a Is Invincible. Vienen peleando el tercer lugar, en el quinto está el número ocho, Pry Hard Together. Mientras que el seis, el Jempar Kid Arkay continúa en la última colocación. Se defiende Cool Hunter en la punta con Silvio Amador Ruiz. Ventaja de un cuerpo claro sobre el siete, Six Point Rack. Ataca desde el tercero el Tordillo Lifeline por dentro y hace lo propio por la parte externa. El uno Is Invincible cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Domina Cool Hunter, trata de colarse por la parte interna el Tordillo y también por el centro. El Jempar Six Point Rack dominando Cool Hunter con Silvio Amador Ruiz. Ataca Lifeline por la parte interna. Lifeline se lanza en firme por la parte interna contra el cuatro. Cool Hunter que se defiende. Lifeline a cabeza. Lifeline contra Cool Hunter. Inmanso el Tordillo lo pasó de viaje. Ganó Lifeline. Segundo Cool Hunter. Tercero para Six Point Rack. Cuarto para Is Invisible.